Una niña de 12 años fue agredida sexualmente por su propio tío. El hombre está prendido. Los padres de la menor salieron y dejaron a la niña en casa. El tío es un hombre de 26 años con antecedentes penales por robo y robo agravado, entre otros delitos. Según la policía, este lunes este hombre consumió bebidas alcohólicas y horas después agredió sexualmente a su sobrina de 12 años. Se percata que la menor se encontraba sola en la casa y es que así que por la pared sube y agrede sexualmente a la menor. El hombre está prendido. El informe médico forense practicado a la niña confirma la violación. Según AFELC-SB, en lo que va del año ya se registraron más de 400 casos de violación a niños, niñas y adolescentes.